Son las 9 y 59 minutos. 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 José Antonio Luna. Importaciones Luna. Son las 9 y 59 minutos. 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 Son las 10 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 y 59 minutos. Son las 10. Son las 11 y 59 minutos. Son las 10 y 60 minutos. Son las 9 de aca´s. Son las 10 y 59 minutos. Wilder Fajardo con el número 8, Froilán Pinedo el número 9, Manuel Asencio González con el 10, el 11, el 12, el 13 y el 14. Cinco números para Manuelito. Igualmente para Melquiades Fajardo. El número 15, Melquiades Fajardo, Mechita Cortés, el 16, el 17, el 18, el 19 y el 20. Cinco números, Mechita Cortés. Luis Díaz, el número 21, el número 22 no lo tomó nadie y el número 23, Isaac Cazorla. Son 22 participantes de este sorteo, de esta rifa, de un precioso charango que está acá, que pasará a las manos de uno de ustedes. Un hermoso charango profesional, en perfectas condiciones, electroacústico, para usarlo también con algún equipo de sonido. Ahí está el charanguito. Y vamos a proceder a introducir en el ánfora, uno por uno, cada número, para luego de ser chocolateado, someterlo pues a sorteo, el número 3 será el ganador. El número 1, no, el 2 tampoco, el número 3 será el ganador. Quiero agradecer infinitamente a todos y cada uno de ustedes por haberse sumado a este sorteo, apoyarnos con sus depósitos, todas sus donaciones, solamente 20 solcitos costó el número. Y es el cuarto sorteo ya que venimos realizando, con la transparencia, la seriedad, la puntualidad que ustedes se merecen. Así que, gracias por estar compartiendo la transmisión. Hoy día vamos a tener un pequeño homenaje con la música tradicional, clásica andina, al estilo del maestro Alejandro Vivanco Guerra. cuya última creación, último de su deseo fue fundar el Orfeón de Kenas Vivanco. Y él lo creó un día 14 de octubre de 1974. Y este año cumple 50 años. Y hay una bonita presentación programada por ese motivo en el Teatro de la Asociación Guadalupana que quede en Alfonso Ugarte. Y están todos invitados el día 12 será el próximo sábado, 12 a partir de las 6 de la tarde, un evento de música en el que los alumnos, los discípulos del gran Alejandro Iván Coguerra le rinden homenaje con la música, con lo mejor del repertorio del gran maestro de la mauta Alejandro Vivanco. Así que están todos invitados a partir de las 6 de la tarde en el Teatro de la Asociación Guadalupana. de la Asociación Guadalupana. Ahora sí vamos a proceder a sacar mirando para otro lado. Oye, no tengo alguien que colabore conmigo, pero vamos a hacerlo de manera igual, transparente. El 1 no va a ser el beneficiado. El profesor Nicolás Carranza. le agradezco infinitamente su gesto, su amabilidad, pero no, no, no es el beneficiado en este momento, en esta oportunidad. Le agradezco de todas maneras por la confianza, por la consideración que ha tenido, pues, de colaborar con los otros. Otro numerito, otro número, otro número. Vamos a ver. Este segundo número tampoco va a ser el sorteado. Vamos a ver. Manuel Asencio González con el número 11, pero él tiene todavía algunas opciones porque compró cinco números. Así que vamos para el tercero darle una chocolateadita mayor para el beneficiado. Ahora sí, atentos, atentos, saldrá el número beneficiado. A ver, al con la bendición de Dios y agradecidos infinitamente el número beneficiado. Melquiades Fajardo, felicitaciones sobrino Melquiades, gracias por confiar en nosotros, gracias por tu apoyo, esta oportunidad ha sido para ti, sé que lo has hecho también en anteriores oportunidades que rifamos las quenas, que sorteamos el violín, pero el que insiste o tiene a veces su recompensa. Quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes que colaboraron conmigo, a Luis Díaz, a Isaac Cazorla, Mechita Cortés Fajardo, a Manuelito Asencio González, a Rosy Zárate, Wilder Fajardo, Milagros Cornejo, al profesor Nicolás Carranza, Xipi Velázquez Cabello, y a Paulina del Can de San Borja. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, pero en esta oportunidad se lleva Melquiades Fajardo. Felicitaciones y próximamente estaré coordinando con él para hacerle la entrega formal. Gracias amigos, eso ha sido nuestro sorteo de hoy día y ahora sí vamos a empezar con la música en homenaje al gran maestro Alejandro Vivanco Guerra por sus bodas de oro del orfeón peruano de Quenas Vivanco. Hemos conseguido algunos audios directamente de la página de YouTube, algunos temas de Sinfonía de Quenas, otras directamente del gran maestro Alejandro Vivanco Guerra y ustedes tendrán oportunidad de apreciar en el transcurso del programa de hoy día domingo 6 de octubre. Humedad 77% Temperatura 18 grados Son las 10 con 19 minutos. amo, espero que ¡Gracias! 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 Están ustedes en sintonía de tu programa Identidad Ancachina. Hoy día estamos brindando un homenaje modesto al gran Gamauta Alejandro Vivanco Guerra por los 50 años de fundación del Orfeón de Quenas del Perú. El mismo un 14 de octubre de 1974 con una idea pues visionaria y de seguir difundiendo la esencia de la música andina creó, formó a los grandes músicos ejecutantes de la quena y otros instrumentos afines. ¡Feliz aniversario Centro Orfeón Peruano de Quenas Vivanco! Gracias por los saludos Melquiades Villegas. ¡Felicitaciones a tu programa! ¡Muchos éxitos! Gracias Melquiades. Jonathan Pulisaca. Igualmente saludos viendo y escuchando el programa. Atentos. Bendiciones. Saludos para todos los oyentes de Identidad. Ancachina, Eugenia, Anacleto. Igualmente está en sintonía acompañado de la familia. No sé si en Lima o en La Pampa, la tierra de los ricos frutales La sobrina Charito Turriete Reyes Sánchez Buenos días tío Elber, saludo por su cumpleaños de mi mamá Que ayer fue el santo de mi prima Florita Reyes Pinedo Un abrazo, muchas bendiciones primita Florita Reyes Pinedo Para toda la familia Turriete Reyes Sánchez Pinedo Para todos, pues por el onomástico de Florita Reyes Pinedo Y muchas bendiciones y muchos años más de vida Igualmente saludamos a Charito López Rodríguez A los tiempos Charito, gracias por compartir la transmisión en tu plataforma En Cristina y Parraguirre Alba Gracias igualmente Tierra de Amor Mili Diestra desde Santiago de Chile, creo que está Mili Carmencita Medina, muchas bendiciones Carmencita Saludos a toda la familia Rosy Sara, te gracias Rosy por tu apoyo en la rifa Esta vez no ha sido, la próxima seguro que sí Julito Cabrera Araujo desde Torino, Italia Gracias Julito Primo Eduardo Guzmán Jara Eugenio Valverde Casana Miriam Jara Nuñudero José Luna de la Santísima Cruz Gracias José por tu apoyo, por tu auspicio también al programa con Importación en Luna Lo mejor en instrumentos musicales internacionalmente conocido y instrumentos importados y nacionales Delmira Cárdenas igual en plena sintonía Exactamente son las 10 y 30 minutos de la mañana y continuamos con la programación diseñada hoy día con música del Perú Profundo Humedad 77% Temperatura 18 grados El Perú Profundo El Perú Profundo No, 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 no Gracias por ver el video. 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 El programa Identidad Ancayina, lo mejor de la música andina, en este caso, repertorio del gran maestro y de los discípulos de Alejandro Vivanco Guerra. Vamos a compartir con ustedes una breve información. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se publica el video. Gracias por ver 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 el video. Gracias. 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 Un gran homenaje pues a este gran personaje peruano, Kultor, ejecutor, difusor de nuestra identidad andina. Don Alejandro Vivanco Guerra, a quién se le otorgó las palmas magisteriales en el grado de gran maestro por su reconocida labor en el cultivo y difusión del folclor nacional por su gran aporte a la ejecución, a la difusión y al cultivo de la quena y a su institución que ha sido semillero de grandes quenistas, grandes músicos, el Orfeón de Quenas del Perú. En 1968 escribió Didáctica de la Quena y gracias a su legado pues hay una institución, el Centro Folclórico Alejandro Vivanco Guerra lleva su nombre en justo homenaje a este gran personaje que sigue vigente y con el grupo Orfeón de Quenas del Perú, Alejandro Vivanco que este año cumple 50 y se está realizando un evento libre, gratuito en el auditorio del la Asociación Guadalupana ubicado en la avenida Alfonso Ugarte el día sábado 12 a partir de las seis de la tarde así que asistan amigos ahí nos estaremos encontrando para brindarnos un abrazo gracias gracias por los saludos por los mensajes Marlenita Guerra Ramos está pues en plena sintonía y qué bonita música nos dice nos hace saber desde el sur chico desde Ica un abrazo Marleni Guerra Ramos. Modestar Urush, Modestita, saludos grandes el versito te estamos escuchando en nuestro vía El Salvador un abrazo pues para Betito que estuvo de feliz sonomástico la semana pasada hemos visto celebrando como debe ser con los compañeros de la música un abrazo Betito y que sigan los festejos saludos por supuesto saludos igualmente para Florita Reyes Pinedo que hoy día está de feliz onomástico aprovecho de saludar también a una buena amiga este Milagros Cornejo que está de onomástico ella también estudió en el centro folclórico Alejandro Vivanco fuimos compañeros de estudio el año pasado y sigue preparándose ella igualmente también un abrazo Milagros Cornejo y feliz cumpleaños Miriam Jaraño Ñuvero en plena sintonía desde independencia nos dice Marleni Guerra hermoso homenaje por los 50 años para el orfeón peruano de Quenas a Alejandro Vivanco gracias Marlenita Charito López Rodríguez en plena sintonía de Identidad en Cachina gracias Charito por compartir igual en tu plataforma por tus bonitos mensajes comentarios y hacernos saber pues que por lo menos la familia los amigos las amistades están en sintonía gracias en Guaraz Pula Pinedo Moreno Primo un abrazo esta vez no ha sido la suerte para ti pero hay que seguir insistiendo Pulita es el cuarto sorteo que hemos realizado de este hermoso charango profesional que Melquiades Fajardo el sobrino natural de la pampa se ha llevado gracias igualmente también Eugenia Anacleto de la tierra de los ricos frutales está en sintonía gracias infinitas a todos y cada uno de ustedes continuamos con este homenaje al gran Alejandro Vivanco Guerra al celebrarse este año eh cincuenta aniversario bodas de oro del orfeón peruano de Quenas Vivanco eh fue fundado el catorce de octubre de mil novecientos setenta y cuatro cincuenta años han transcurrido y sigue vigente esta agrupación que el día doce en el teatro guadualupano será su presentación de aniversario están invitados todos ingreso libre amigos solamente tienen que llegar un poquito temprano porque empieza a las seis de la tarde son las diez con cincuenta y cinco minutos humedad setenta y siete por ciento temperatura dieciocho grados y 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 ¡Gracias! 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 Acabamos de escuchar este hermoso tema, pues... Cervecita y micropampa, un tema en callino, como seguro que... Lo han reconocido ustedes. Gran trabajo de la Sinfonía de Quenas. Todos alumnos del gran Alejandro Vivanco Guerra. Como legado, pues, ha dejado mucho, mucho... Por nuestro acervo musical andino. Y sobre todo, pues, continúa, continúa su herencia, su legado en el centro folclórico que lleva su nombre. Con tiempo, anótense o vayan agendando para que el próximo año, pues, también se acerquen a aquellas personas que gustan de este hermoso instrumento de la Quena. Formarse como músicos, aunque no solamente ahora es Quena, sino hay varias especialidades. Quena, guitarra, zampoña, piano, danzas, canto, etcétera, etcétera. Centro folclórico, Alejandro Vivanco Guerra. Ahora estamos escuchando temas alusivos a su trayectoria de este gran personaje. Don Alejandro Vivanco Guerra, que creó, fundó el Orfeón peruano de Quenas Vivanco, que celebra 50 años de trayectoria. Ellos están igual, con mucha fortaleza, con mucha ilusión de seguir difundiendo lo nuestro. Hay muchos jóvenes integrantes, exalumnos del centro folclórico y algunos que siguen siendo sus discípulos, que han conocido, que han trabajado, que han grabado, que lo han conocido, pues, al gran Amauta Alejandro Vivanco Guerra. Este sábado, vayan y aprecien el trabajo de esta gran agrupación en su 50 aniversario, en la Avenida Alfonso Ugarte, en el Teatro La Asociación Guadalupana. Continuamos con unos temitas más, amigos. Gracias por hacernos llegar sus saludos, sus comentarios, su dedito arriba, compartir algunos en su plataforma. Como nos lo hace saber desde Guaraz, Pula Pinedo Moreno, un gran músico referente, ícono de nuestra música coronguina. Un abrazo, primo, voy a seguir con la mandolina, trinando la mandolina. Manuelito Moreno Obregón, también nuestro poeta, compositor coronguino, en sintonía. Lo mismo, Manuelito Asencio González, nuestro eterno auspiciador. Gracias infinitas, Manuelito. Restaurante Anticucharía Don Manuelito, lo mejor del cono norte. Avenida Naranjal, 501 Los Olivos. Melchorita Sosa Pareja, Gloria Elisa, también, siempre enviando los saludos para su tío Florentino Flores, Eulogio Flores, perdón, en San Isidro, en Aco, un gran músico, mandolinista, igualmente, también. Gracias, gracias infinitas a todos y cada uno de ustedes, amigos, por estar ahí en la sintonía de este modestísimo espacio musical, virtual, identidad ancallina. Vamos a continuar unos minutitos más con la música del Perú Profundo, herencia del amauta Alejandro Pivanco Guerra. Son las 11 y 6 minutos. Temperatura 18 grados. 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 ¡Gracias! 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 Música del Perú Profundo Gracias por los saludos, pues, las palabras Gracias Eugenia Dios y Cristo Jesús lo sigan iluminando, bendiciendo con la vida y salud, hermoso programa gracias que sean los éxitos hoy y siempre para alegrarnos con el programa de identidad en Cachina y de del Perú y del mundo con los guaynos de todo el Perú y del recuerdo gracias Eugenia y Jonathan Purisaca un saludo para mi señor padre Régulo el señor Régulo Pugisaca y para mi María Petronila Cherre Bayona el año pasado llegaron a Corongo a conocer el pueblo de Corongo en junio, la pasamos muy bien y también un agradecimiento a los dueños de casa, don Efraín Jara y Beatriz Valeriana Núñubero Izaguirre que nos recibieron muy muy bien en Corongo Ancash que gusto me a leer esto Jonathan sé que tú pues por amor has llegado a Corongo tu pareja tu esposa es tu compañera eterna de Corongo y de casualidad pues nos conocimos en la plaza de Corongo tú me reconociste y gracias por ello Jonathan muy gentil de tu parte te acercaste a saludarme y expresarme tu afecto igualmente es recíproco gracias Jonathan un abrazo para ti para tu señor padre don Régulo para Pugisaca y para la señora María Petronila Cherre Bayona igualmente en Corongo para la el señor Efraín Jara y Beatriz Valeriano tienes que seguir yendo a Corongo mi amigo Jonathan Pugisaca gracias por tus palabras gracias igual a todos y cada uno de ustedes a Charito López Rodríguez que desde San Jacinto Moro sigue escuchando disfrutando el día domingo con música herencia del maestro Alejandro Vivanco Guerra bueno nosotros si ya nos vamos despidiendo amigos ustedes han sido muy gentiles muy amables de brindarnos su cariño su afecto al apoyarnos con la transmisión de la rifa hoy día se realizó la rifa del charanguito y bueno este como siempre tiene que haber un ganador esta oportunidad ha sido para Melquiades Fajardo y ya estaremos entregándole su charango respectivo así mismo también hemos hecho el homenaje modesto a este gran personaje Alejandro Iván Coguerra y sobre todo también a su grupo que creó él fundó el 14 de octubre de 1974 y que este año cumple 50 años el orfeón peruano de Quenas que celebra a lo grande presentándose como debe ser en el teatro asociación asociación guadalupana a partir de las seis de la tarde se empieza el espectáculo el ingreso es libre amigos y ustedes pueden disfrutar de dos horas de buena música un abrazo cuídense mucho dios lo bendiga y hasta el próximo domingo muchas gracias a nuestros generosos auspiciadores a Restaurante Cucharilla Don Manuelito a Hotel Los Portales de Nueva Victoria y a Importaciones Luna y a todos y cada uno de ustedes amigos cuídense mucho son las 11 y 18 minutos temperatura 18 grados y diseñ regarde a la forza de la calle a la calle la calle la calle y a la calle 一 de la Austral a la calle y a la calle a la calle ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video! ¡Gracias,